Se llama Cendula, que lindo cielo Oye que te mata el chingón esa noche Agarre a su pareja mi burra Vamos a bailar Por siempre Esa noche para mi compadre Francisco Que ya va a chupar Simón Dice la banda que de una vez Ese killer Infección Para el club Para el lucero Para el twitter Atrio El payaso Todos los killer del valle Yo siento besar tu boca La gente de la María Realiza el salón como mi aloha Cuando me despierto Siempre miro al cielo Y al sentirte leer Esos temas Esos temas me hacen chillar a mi compadre la burra Cuando me despierto Siempre miro al cielo También al clipe Hay que desconsuelo Como dice Cuando nosotros fuéramos Nuestros hijos crecerán Y por su nombre llevarán Guerreros Chicos de la cumbia Open 78 Mucho por dientes Peñas el clavijero Para Jankemi Christopher Es el leoncito Sabrositas Yaqui, Angie, San Pablo Listo, Xochisanza Julio Sande Alfredo y Karol Hernando y Mago El famoso Donkey Tiene los sabores Báilalo Solo para el checoslovaco Ese chocolatoso Chamaco cigoso Esta noche para Para Mabluki Y el chaparrito La queña de sonido Escándalo Allá ¿Cómo dice? ¡Sabor! Ya está bailando Mi compadre el plebe Pa' que no se le suba la pedra Mira que lindo cielo Mira que luna ¡Rico! Esta noche Nos acompaña el muerto Chupa que chupa 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 el muerto Chupa que linda sensación Como mi alón Todos los guerreros La maldita Meira Valle Y al sentirte lejos Ya al sentirte lejos Ya al sentirte lejos Hay que desconsuelo Que bonita cumbia señor Chupa que chupa el muerto Chupa que chupa el muerto Venga la guitarra Mira que lindo cielo Mira que lindo cielo Te miro al cielo ¿Cómo dice? ¡Qué lindo cielo! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Sápale el anel! ¡Saboroso! ¡Ah! ¡Pero qué lindo cielo! ¡Ahí va! ¡Ay, güey, güey! ¡Báilalo! ¡Ese es! ¡Oye, qué sabor! Aniversario de los niños Del barrio pobre Porque no te podíamos fallar Te vinimos a apoyar Esa noche es la noche De Miravalle Enfermos 64 por diente Enano y Mago Para Luis Carlos Marlen y el Doblas Alfredo y Carol Julio Sandy Sabrositos Ana y Donqui El famoso Donqui esta noche Ana y Carlitos El famoso Donqui ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar hoy! Solo para la princesita De Barranca Onda Joana Esa princesita O ahí de parte del barrio pobre Las Chocosabrosas ¡Cien por cientos! Esa noche nos acompañan Las Chocosabrosas ¡Ah, qué sabrosas! Que linda sensación Como me aloca ¡Ahí va! Cuando me despierto Siempre miro al cielo ¡Cómame ser! Y al sentirte lejos ¡Ay, qué desconsuelo! ¡Qué lindo cielo! Cuando me despierto Siempre miro al cielo ¡Ahí va! Y al sentirte lejos ¡Ay, qué desconsuelo! ¡Sabroso! Como dice ¡Eh, ciclo! ¡Ahí va! ¡Aganiza esa! ¡Eh, eh! ¡Ceo! ¡Eh, ciclo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!